Hoy en Cara a Cara analizamos el inicio de las campañas locales y nos visita Pablo Lemus que busca la reelección en Zapopan. Comenzamos. Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara este lunes 30 de abril. Feliz Día del Niño para todos los infantes, para los que se tomaron el puente del primero de mayo. Mañana es martes, día feriado por el Día de los Trabajadores. Y bueno, con el comienzo de las campañas políticas locales han venido siendo escalonadas. Hace un mes comenzaron las presidenciales y las de gobernador. Y en este caso nos adentramos ahora a las campañas políticas locales, es decir, las que tienen que ver con las presidencias municipales y las diputaciones locales en Jalisco. Hay muchos temas que se juegan en esta elección. Se renuevan, hay que recordar, los 125 municipios. Eso quiere decir que estamos hablando de una renovación total de las alcaldías a nivel local. También los 38 diputados. Hay que recordar que esta legislatura pierde un diputado. Ya no van a ser 39, ya no van a ser 38 diputados. No cambia mucho, pero se elimina un diputado plurinominal en esta próxima legislatura, la legislatura 62. Y digamos que hay algunos debates interesantes que plantear. En Guadalajara, tres candidatos que tienen fuerza o digamos que parece que comienzan con mayor fuerza que el resto. En el municipio de Guadalajara es el caso de Ismael del Toro, que busca repetir con el movimiento ciudadano, es decir, que el movimiento ciudadano gobierna seis años seguidos en el municipio de Guadalajara. Comenzó hablando de violencia y de inseguridad. No queremos más que suelten a los delincuentes, aventándole un petardo directo a la Fiscalía General del Estado, que antes era encabezada por uno de sus contrincantes, Eduardo Almaguer, que prometió limpiar la policía de Guadalajara. Es una propuesta que ha hecho desde hace algunas semanas Eduardo Almaguer. Y también comenzó Claudia Delgadillo, expriista hasta muy poquito, expriista muy cercana en su momento, Aristóteles Sandoval, ya es candidata de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Guadalajara. Las encuestas privadas, porque lamentablemente no hay encuestas públicas sobre el municipio de Guadalajara, y es lamentable porque Guadalajara es el municipio más importante del país en términos de todo, de producción económica, de legado cultural, de muchas cosas. Es lamentable que no exista ni siquiera una encuesta pública para poder medir las tendencias, pero las privadas de todos los candidatos, incluso las que no están de acuerdo con el resultado, señalan que el movimiento ciudadano parte con ventaja para poder renovar la presidencia municipal de Guadalajara. Zapopan también comienza, en el caso del municipio zapopano, será Pablo Lemus el que buscará la reelección, ser uno de los primeros presidentes municipales que logra esto, la reelección en zona metropolitana de Guadalajara. Solamente dos buscan la reelección, que son Pablo Lemus a Zapopan y Marlene Limón a Tlaquepaque. Tlaquepaque. Enfrente Irán Torres de Morena, el movimiento de regeneración nacional, hay que recordar que fue en su momento ya diputado de, regidor, perdón, de movimiento ciudadano del PRI Abel Salgado, que ya estuvo con nosotros hace algunas semanas, el abanderado del tricolor, alguien cercano, Arturo Zamora, y también hay propuestas, sobre todo en los distritos independientes, en el 4, 6 y 10, donde participarán los abanderados de Wikipolítica, es decir, un panorama muy extenso del PAN bajo San Antonio de la Torre Bravo, que lo tendremos después, en esta semana también, en entrevista. Zapopan y Guadalajara, ambos movimientos ciudadanos, parte con ventaja, uno de cara a la reelección y otro a mantener el gobierno, después de la presidencia municipal de Enrique Alfaro y de Enrique Ibarra. En Tlajomulco hay una pugna interesante, hay que recordar que el alcalde, el exalcalde Alberto Uribe tronó con Movimiento Ciudadano y por lo tanto mandará un candidato propio, Miguel León, de nombre, quien era su titular de medio ambiente, el titular de Alberto Uribe en la administración municipal, y enfrente tendrá Salvador Zamora, el candidato de Movimiento Ciudadano a Tlajomulco, es decir, estamos hablando de un enfrentamiento entre una parte de Movimiento Ciudadano, que se fue con Alberto Uribe, no sabemos si es demasiado grande como para poder poner en riesgo la joya de la corona para los semesistas, pero Tlajomulco es otro municipio interesante. En el caso de Tlaquepaque es el enfrentamiento, otra vez, entre los Barba y Marilena Limón. Marilena Limón logró derrotar en su momento a Luis Córdoba, también alguien muy cercano a los Barba en Tlaquepaque, y en este momento pues va Alfredo Barba, es el candidato del PRI a Tlaquepaque, quien busca quitarle Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de la alcaldía de Tlaquepaque. En el caso de Tonalá, mucha división, no sabemos si en realidad el PRI logrará cuestionarse después de un proceso muy fragmentado hacia el interior y que ocasionó que el actual alcalde Sergio Chávez diera un paso hacia afuera del partido, dejar el PRI y por lo tanto apostara por Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí está el caso de Tonalá, hay quien dice que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades de incluso ganar toda la zona metropolitana de Guadalajara, lo veremos, comienzan las campañas municipales y por lo tanto, ahora sí, ya todo el mundo puede hacer campaña de forma libre. En el tema de la gubernatura, un corte de lo que nos sucedió el fin de semana, Enrique Alfaro promete construir la línea 4 del tren ligero hacia Tlajomulco, todavía no habla de costos, de precio, cuánto significaría, cuántos kilómetros, de dónde saldría, es imposible que vaya por López Mateos, creo que tendría que ir más bien por 8 de julio hacia el sur, es decir, no está claro por dónde podría ser una línea 4 del tren ligero y qué costo tendría. Incluso hay algunos especialistas como Mario Córdoba, no cuando está en el gobierno del estado, sino como consultor que decían que no, que no daba el tamaño en hora sentido para construir un tren ligero, sería como una especie de tren de cercanías o suburbano, y también se prometieron 3 BRTs, uno hacia Zapopan, eso promete Enrique Alfaro, el Peribus, que ya está el proyecto, lo que no están son los recursos para hacer la intervención, y también uno hacia Chapala para pasar por el aeropuerto, un BRT, una especie de macrobús, por lo tanto, a lo que aspira Enrique Alfaro, de acuerdo a su proyecto, es que en 2024, que termine la gubernatura, tenga 4 líneas de tren ligero y 4 líneas de BRT. Esa es la propuesta de Alfaro en caso de que llegue a ser gobernador. Algunos de los temas del fin de semana. También los desaparecidos, sigue la polémica sobre la investigación de la Fiscalía. Organizaciones de la sociedad civil dicen no creer en los resultados de la Fiscalía. Habló la abogada de uno de los desaparecidos el fin de semana, diciendo que ellos sí, que ellos consideran que la investigación es adecuada y por lo tanto aceptan la versión de la Fiscalía. Creo que lo importante aquí es que exista una auditoría externa, una investigación externa y que por lo tanto podamos enterarnos, podamos saber exactamente si la Fiscalía siguió los patrones necesarios, los criterios necesarios, los protocolos necesarios para poder llegar a la versión que nos compartieron la semana pasada sobre el asesinato, el homicidio de estos tres estudiantes del Centro de Audiovisuales. Y por cierto, un dato que publica hoy el Periódico Mural muy importante que hay que tener bajo la lupa es 603 desaparecidos en Jalisco entre enero y febrero. Si dividimos los días nos daremos cuenta que en Jalisco están desapareciendo 10 personas al día, de acuerdo a las denuncias. Eso quiere decir que desaparece una persona cada dos horas y media. Es dramático, es una cifra impresionante. Cada dos horas y media desaparece un ciudadano en Jalisco. Y a pesar de que también se reconoce en la nota, hay una cifra negra altísima, es decir, una denuncia bajísima por este tipo de delitos. Muchas veces las familias no quieren denunciar y prefieren buscar arreglos extraoficiales, digamos, con los captores en caso de que son secuestros o con los desaparecidos o levantados en el caso de la guerra contra el crimen organizado. 118 de los 125 municipios en Jalisco tienen alguna desaparición. Un problema dramático y ojalá los candidatos... Está bien que no se politice este tema, está bien que no se hagan declaraciones insensibles en un momento difícil para Jalisco, pero necesitamos propuestas. Necesitamos propuestas en este tema. Es un asunto gravísimo que el siguiente gobernador y presidentes municipales y, por supuesto, presidente de la República tendrán que atender. No era mañana con 14 minutos, vamos a ir al corte, estamos totalmente en vivo este 30 de abril. A la vuelta comenzamos nuestra conversación con Pablo Lemus, que busca ser otra vez presidente municipal de Zapoma, busca reelegirse. En el cargo platicaremos con él de lo que hizo, de lo que no hizo y de sus propuestas. 9 de la mañana con 18 minutos, te recuerdo, Whatsapp 33 18 80 76 41, escríbenos, coméntanos, mándanos preguntas para Pablo Lemus, que ya está aquí con nosotros esta mañana. Pablo, ¿cómo estás? Enrique, muy buenos días, encantado de saludarte, muchas gracias por la invitación y arrancando esta nueva etapa. Y además hoy en un día muy especial hay que aprovechar para felicitar a los niños, ¿no? Del niño y de la niña. Pablo Lemus, diferente campaña con respecto a 2015. Recuerdo hace tres años, en este momento, pocos pensaban que podías ganar y en este momento pocos piensan que puedes perder. Sí, es una campaña completamente distinta y sobre todo, y lo entiendo bien, Enrique, que esto es una campaña que evaluará el trabajo de nuestro gobierno. La verdad es que recibimos un gobierno hace prácticamente tres años, digamos, en ruinas, ¿no? Financieramente, administrativamente y sobre todo con una falta de credibilidad social. Y poco a poco le hemos venido dando la vuelta. Nosotros elegimos como prioridad la lucha contra la desigualdad basada en cinco pilares básicos que son educación, cultura, deporte, empleo y salud. Y en base a ello hemos orientado todo el presupuesto y nuestras políticas públicas. Y por supuesto, cambiamos toda la estrategia de desarrollo social que se tenía en el municipio que anteriormente era simple y sencillamente regalar despensas. En el régimen priista, en los últimos seis años, estos son datos de Coneval y es el último dato que se tiene, en las dos últimas administraciones priistas creció la pobreza en Zapopan en 72 mil personas. Y por eso cambiamos las políticas públicas en materia de desarrollo social para enfocarlo en temas educativos, para enfocarlo en mejorar las condiciones del empleo. Sin embargo, Enrique, estoy cierto que dos años y medio que llevamos al frente del gobierno no son suficientes para consolidar una política pública de largo plazo que verdaderamente rinda frutos. Hoy tendremos por primera vez, digamos, en la historia moderna, la posibilidad de tener una reelección que permita consolidar esta política pública con una visión de largo plazo en la lucha contra la desigualdad y sobre todo en el desarrollo que debe tener este municipio. No sabemos si tu política social ha dado resultados porque no hay datos. Aún no. No hay datos. Aún no, el Coneval no ha medido. Los municipales me refiero. Es correcto, hasta finales de este año lo podremos saber. Y bueno, pues lo que esperamos es que haya muy buenos resultados. Es importante decir también, Enrique, que lo que nosotros hicimos en materia, por ejemplo, de infraestructura, nosotros vamos a invertir al cabo del término de la administración, más de 3.500 millones de pesos en obra pública. Esto es prácticamente triplicar lo que se hizo en la pasada administración. Pero no se trata de pegar nada más ladrillos. Lo que nosotros estamos haciendo, Enrique, y esto lo aprendí en mis clases de economía de estudiante con un libro que me marcó que se llama El Misterio del Capital de Desoto, en el cual, bueno, pues hablaba de llevar la mejor infraestructura a las colonias que menos tienen. Tradicionalmente lo que se hacía en la Mesa Colorada, en Villas de Guadalupe, en San Juan de Ocotán, era meter empedrados y darles ahí una manita de gato. Nosotros estamos llevando concreto hidráulico, estamos llevando banquetas con accesibilidad universal, luminarias, LED, y bueno, pues lo que estamos haciendo es llevar la mejor infraestructura a las colonias que menos tienen. ¿Qué pasó con la seguridad? Es tu talón de Aquiles. Te doy unos datos que son los que yo tengo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque tú y yo siempre tenemos diferencias con los datos de seguridad. 15% más de homicidios, robo de autos al doble, robo a casa 67% más. ¿Crees que es tu talón de Aquiles lo mejorable para una próxima administración? Mira, Enrique, yo creo que este es el gran pendiente de todo el país. No es el pendiente de Zapopan o de Guadalajara o de Jalisco, es el pendiente de todo México. La verdad es que la seguridad se descompuso en los últimos años. Nosotros hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en mejorar la seguridad de los zapopanos. Y si tú mides los datos de acuerdo a la extensión territorial que tenemos o al número de habitantes y lo comparas con otras ciudades, la que tú quieras, digamos, de las mismas dimensiones, la verdad es que Zapopan, comparada con las demás, no se encuentra en una mala situación. Sin embargo, hay muchísimo por hacer. Mira, Enrique, nosotros contratamos 800 nuevos elementos para la policía. Les pagamos mucho mejor. Cuando nosotros entramos, un policía de Zapopan ganaba 13 mil pesos. Hoy gana 18 mil 600. Tenemos a la policía mejor pagada de toda la República Mexicana. Me refiero a nivel municipal. Compramos 536 unidades para nuestras policías, que ahora sí ya se ven en las calles. Entonces, entregué, antes de solicitar licencia a mi cargo, lo que es el primer C5 municipal de todo el estado de Jalisco, que tendrá, cuando el gobierno del estado termine su chamba, tendremos alrededor de 1,500 cámaras de videovigilancia funcionando en el municipio. 100 monitoristas que estarán trabajando en tres turnos. Y esto, sobre todo, tiene que ver con la prevención del delito. Sin embargo, Enrique, déjame decirte algo. Nosotros trabajamos dos políticas públicas. Me refiero exclusivamente en materia de seguridad. Una de corto plazo, que es la que te acabo de describir. Tú sabes incluso que invité a un policía de carrera, que fue un secretario de seguridad estatal, con muy buenos resultados, a encabezar la comisaría de seguridad de Zapopan. No hubo, digamos, personas improvisadas en sus puestos. No me hiciste un político. No, 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 nosotros de verdad estamos preocupados y ocupados en la seguridad. ¿Repetiría como comisario? Sí. Sí repetiría. Sí, definitivamente sí, lo dejo completamente claro. Sin embargo, Enrique, yo creo que... ¿Qué harías distinto? Ahí está, patrullas. Esto es lo que te quería decir. Mira, si nosotros pensamos que la seguridad se va a resolver metiendo más policías o más patrullas solamente, estamos equivocados, Enrique. Necesitamos apostarle a las políticas de prevención de largo plazo, que es la arena que nosotros estamos trabajando principalmente. Centros culturales, unidades deportivas. Construimos el primer centro cultural que existe en todo el estado de Jalisco. Ahí lo tenemos en la colonia Constitución. Desde que se construyó el centro cultural en la Consti, hemos logrado reducir los delitos en esta colonia. Tenemos a la primera orquesta sinfónica infantil del estado de Jalisco. Renovamos las unidades deportivas, ahora sí, para dejarlas mejor incluso que una unidad deportiva en los Estados Unidos. Y lo hicimos en las colonias de mayor desigualdad, en San Juan de Ocotán, en Villas de Guadalupe, en Santa María del Pueblito, en Arenales Tapatíos, en Miramar. Porque le apostamos a que los niños y a los jóvenes se acerquen al deporte, se acerquen a la cultura, se acerquen a la música. Un niño que toca un instrumento musical es un niño que jamás va a tomar un arma. Tenemos que apostarle a las políticas de prevención. Ahora, si creemos que estas políticas dan resultados en dos años, pues estamos muy equivocados, debemos de tener paciencia. Y por eso, por eso le apostamos al modelo de la reelección. Chino, yo lo dije desde la campaña pasada, yo no vengo aquí de Chapulín a brincar a ser diputado local, diputado federal, senador. No, 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 no. Mi proyecto se llama Zapopan. Y lo que quiero consolidar es una política pública de largo plazo y de transformación. Yo lo escribo como un gran crucero. Es decir, tarda muchísimo tiempo en dar la vuelta porque aquellos rojos lo llevaban hacia un puerto a donde nadie queríamos ir. Le estamos dando la vuelta y lo queremos llevar directamente al buen puerto del desarrollo, de la justicia social, de la seguridad. Pero donde dejemos de darle vuelta al timón, igual nos estrellamos como el Titanic, porque hay muchos interesados en que las cosas no salgan bien. Intereses económicos. ¿Algo distinto que harías de lo que has hecho? Muchas cosas, Chino. ¿Qué distinto harías? Muchas cosas, mira. En caso de ser reelecto. ¿Te refieres en políticas de seguridad? Política de seguridad. Mira, nosotros necesitamos reforzar, sobre todo el modelo que nosotros hemos implementado. Las Colmenas es un modelo que nos trajimos de Colombia, de Medellín. Allá se conocen como Parques Biblioteca. El primero de ellos está funcionando en Miramar. Ahí damos talleres contra las adicciones, contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia intrafamiliar, por medio de psicólogos, por medio de personas que están muy cercanas a las colonias. Damos talleres de oficios para reincorporar a la vida productiva a personas que habían estado en alguna actividad no adecuada. Damos instrucción deportiva y demás. Este modelo lo estamos replicando en las partes con mayor vulnerabilidad de todo el municipio. Te digo, ya tenemos la primera colmena en Miramar y este año el gobierno de Zapopan estará abriendo dos más, una en San Juan de Ocotán y otra más en Villas de Guadalupe, que es la zona de la Mesa Colorada. Lo que haría es reforzar este modelo de prevención, Chino. Es decir, seguir invirtiendo en unidades deportivas, apostándole a que los jóvenes hagan deporte, a las actividades culturales y, por supuesto, al modelo de prevención. ¿Por qué propusiste que la seguridad debe ser asumida por el gobierno federal? ¿No te parece un contrasentido habiendo sido alcalde? No, lo que yo dije es que el gobierno federal nos debe de apoyar. Mira, Chino, te voy a decir qué es lo que yo aprecio. Lo comenté públicamente y se lo comenté directamente al gobernador un poco antes de irme. Creo que el refuerzo de la seguridad por parte del gobierno federal se da más en las entidades donde creen que puedan tener un buen resultado electoral. Yo creo que Jalisco, el gobierno federal y el PRI lo ve completamente perdido en el gobierno del estado, en los gobiernos municipales. ¿Qué fue lo que hizo? Pues, digamos que ya me valió gorro la seguridad en Jalisco y mejor, las fuerzas federales las envío hacia otros estados de la república donde puede tener una mejor rentabilidad para mí. ¿Hace cuánto no vemos un buen operativo del gobierno federal, del ejército, aquí en el estado de Jalisco? No los vemos que nos estén apoyando en ningún tipo de estrategia general. Mira, cuando yo entré a la administración, Enrique, nos invitaban a dialogar. Teníamos una mesa en la cual tomábamos acuerdos con la Secretaría de Gobernación, con el CISEN, con el Ejército Mexicano, con la Marina. ¿Sabes qué? Hace ocho meses. Esas mesas ya no trabajan, ya no están. El gobierno federal, la realidad de las cosas es que abandonó Jalisco. Y lo que yo he dicho es, claro, gobierno federal voltea. Esta es una de las entidades más importantes del país. Desde que el gobierno federal dejó de atendernos, hemos visto cómo ha crecido también la violencia en todo el estado de Jalisco. Entonces, abandona el gobierno federal. Totalmente. Problemos. ¿Tú sabes cuántos desaparecidos hay en Zapopan? ¿Tienes una cifra? No tenemos el dato exclusivo por el municipio. Sin embargo, mira, Enrique, una de las cosas... ¿Puede hacer algún presidente municipal en este tema? ¿Desaparecidos? Por supuesto. ¿Qué se ha hecho en Zapopan para evitar las desapariciones? Primero, atender a las víctimas. Segundo, estar muy cerca de las familias cuando sucede una cuestión de este tipo para investigar qué fue lo que sucedió. Mira, Enrique, a mí me da mucho coraje cuando escucho a algunas autoridades que dicen pues es que ese cuate desapareció porque seguramente en algo andaba metido, porque seguramente estaba consumiendo drogas, porque seguramente tenía malas amistades. Yo creo que si seguimos criminalizando a las víctimas nos estamos equivocando. Debemos de tener una visión de derechos humanos en torno a la cuestión de los desaparecidos que es un problema gravísimo. No debemos de tapar el sol con un dedo. Debemos de entrarle de fondo. Ahí está el dato de esta mañana. Ahí está el dato de esta mañana. Que publicaba mural el día de hoy. Lo leí hoy en la mañana. Tremendo. Una desaparición cada dos horas y media. Es impresionante lo que está sucediendo. Y mira, hay algunas... Me siento como que hemos empezado a apelar al tema hasta ahorita. Sí, estoy de acuerdo. Hasta que pasó lo de los tres estudiantes del CAF. No lo digo solamente del gobernador, también de los presidentes municipales. No los he escuchado hablando de desaparecidos. Fíjate, Enrique, que nosotros hicimos un trabajo. Yo platiqué con las víctimas de desaparecidos hace aproximadamente un año. Y hemos tratado de implementar ciertas políticas públicas desde la Comisaría de Seguridad, desde el propio DIF también en torno a ello. Y sí le hemos estado entrando al problema. Pero la verdad, y lo debemos de aceptar, es que esto ha crecido en todo el Estado de una forma descomunal. Y tenemos que cerrar filas. Todas las autoridades. Pero mira, Enrique, hay algo también que poco se habla en materia de seguridad. Si seguimos creyendo que el problema es de policías y ladrones, yo creo que estamos verdaderamente equivocados. No solamente por la política de prevención que te mencionaba hace unos momentos, sino porque nunca volteamos a ver al Poder Judicial, Enrique. No hablo, ojo, no hablo del nuevo modelo de justicia penal No, 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 eso lo dejo aparte. Los jueces. Claro. A ver, Enrique, la realidad de las cosas, ¿cómo se han nombrado a los jueces y a los magistrados en los últimos años? ¿Es el papá de? El tío de. Es el tío de. Es el pariente, es el mejor amigo, es el compromiso político de tal. Pero no se nombran ni a los jueces ni a los magistrados, digamos, por una cuestión de mérito. Y MS tiene 14 diputados, 13. O sea, puede influir en que no fuera así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tiene que haber un nombramiento de magistrados totalmente distinto, incluso, si no, nada más déjame recordarte esto porque tú lo tendrás en tu memoria. Ernesto Cedillo, en aquel tiempo, tenía un problema gravísimo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que hizo Ernesto Cedillo fue limpiarla. Es decir, le dijo a cada magistrado cuánto vale tu liquidación, y te me vas, pero ahorita de patitas a la calle, y hago un proceso para nombrar nuevos magistrados con un perfil completamente distinto. ¿Por qué no pensamos esto para Jalisco? 34 magistrados. Es una porquería el poder judicial. Nuestros policías agarran a los ladrones y los jueces los están liberando. También porque el Ministerio Público no prueba. 48, muchas veces también. Tiene que ver con los tres. Los policías sí violan de retras de manos y el Ministerio Público no prueba. Y los jueces... Uno de los asesinos de los cineastas había estado detenido y lo soltaron. Vamos al corte, seguimos con Pablo Lemus. 9 de la mañana con 38 minutos. Coméntanos al 33, 18, 80, 76, 41. Estamos en conversación con Pablo Lemus, que busca la reelección en el municipio de Zapopan. Pablo Lemus, en particular, ¿qué propuestas que hiciste en campaña no pudiste cumplir? Que hiciste en la campaña de 2015. Mira, a mí me gustaría, Enrique, avanzar mucho más rápido en materia de innovación. Creo que es uno de los temas pendientes dentro de la administración. Trámites y todo este tipo de cosas. Trámites los logramos reducir en mucho cuando... Y no son datos míos, son datos del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Logramos reducir de 47 días para poder abrir una empresa a 9. Pero, dos días antes de dejar mi cargo, COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, nos entregó un reconocimiento de que se puede abrir una empresa en 48 horas en Zapopan. Entonces, ¿en qué áreas dices que necesitas avanzar en innovación? Es que la gente no conoce estas herramientas, Enrique. Entonces, es socializar las herramientas. Y creo que debemos de avanzar más en términos, digamos, de digitalización de todos estos trámites. Hasta este... Mira, tenemos una herramienta novedosa que se llama Digitrámite, donde tú puedes abrir tu empresa en menos de 24 horas a través de Internet. Pero hasta ahora, solamente el 8% de las empresas que abren Zapopan utilizan este tipo de plataformas. Creo que nos hace falta aún más en materia de innovación. Sin duda alguna, el Centro Integral de Servicios de Zapopan que nos permitirá consolidar a todas las dependencias públicas en un solo espacio al pie de la línea 3 del tren ligero y demás nos ayudará en mucho a consolidar el modelo de innovación. Nosotros le estamos apostando... Mira, te voy a platicar un asunto que me tiene... Y ya lo voy a decir abiertamente porque lo estuvimos trabajando durante tres años, pero no vimos que el gobierno del estado de Jalisco tuviera interés en sacarlo. Villas Panamericanas. Nosotros estamos completamente en contra de que la villa Panamericana se convierta en vivienda. Lo dejo claro. Mientras yo esté al frente de la administración no habrá vivienda. ¿Esa es la propuesta de Aristóteles? Pues en un principio... ¿Hacer la vivienda? En un principio de esa era. Pues después dijeron que no. Pues claro, porque nosotros dijimos que no. Igual tú tienes más información que yo. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos, Chino? Traer al CONACYT la sede nacional de la ciencia y la tecnología en esta descentralización del gobierno federal. traer la sede nacional del CONACYT a la villa Panamericana. Hablé directamente con el director nacional de CONACYT, Cabrero. Y él me dijo, el doctor, nosotros estamos puestos, Pablo. ¿Cuándo lo firmamos? Y te puedo platicar la anécdota de que hace dos ferias del libro estábamos él, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grave, y estaba el gobernador Aristóteles. ¿Por eso no tiene impacto ambiental sobre la zona, sobre el Bajío? Nada. ¿Hay ya un dictamen ambiental para ese proyecto? Tenemos dictamen ambiental, tenemos proyecto ejecutivo, tenemos absolutamente... ¿Quién no realizó la dependencia de medio ambiente de San Juan? No, no, no. Nosotros contratamos una empresa externa. Todo esto nació, Enrique, porque en Campus Party un grupo de jóvenes propusieron que se hiciera la ciudad de la innovación y la ciencia en la Villa Panamericana y la mejor forma para poderlo consolidar era traer a las oficinas nacionales de ciencia y tecnología que es el CONACYT a la Villa Panamericana. Todo está listo, sin embargo, el gobierno del estado no ha tenido un interés en impulsarlo. Esa es la propuesta tuya, traer la sede del CONACYT a la Villa Panamericana y que no se haga vivienda. Zapoban está oscura, falta cambiar luminarias, ¿no? Falta meter muchas más luminarias, por supuesto. ¿No es un reto pendiente? Nosotros, totalmente sí, nosotros tenemos contabilizadas alrededor de 83 mil luminarias en el municipio, hemos logrado sustituir alrededor de 20 mil, pero la verdad es que no hay tiempo ni dinero que nos alcance con los materiales que tenemos internamente en el municipio. Nosotros vamos, bueno, y se hizo antes de que yo saliera una adquisición por alrededor de 14 mil nuevas luminarias y según entiendo, perdón, de 4 mil nuevas luminarias y están en proceso 16 mil nuevas. Esto va a ayudar en mucho a abatir el rezago que se tiene. ¿Qué responsabilidad tiene el ayuntamiento del fracaso en la concesión? Mira, Enrique, yo creo que es uno de los temas con mayores intereses, el de adquisición de luminarias, no solo en Zapopan, sino a nivel nacional. Nosotros nos vimos enfrascados en un proceso judicial entre dos empresas que las dos se ampararon ante el proceso, se demandaron entre sí y atoraron todo y lo que decidimos fue poner en pausa el proceso de concesión. Por supuesto que habrá algunas cuestiones jurídicas que probablemente nosotros debimos de haber implementado con anterioridad. Probablemente, probablemente sí, pero tiene que ver más con los intereses económicos, sobre todo de las empresas involucradas. Esto es una historia negra, es decir, esto tiene más de 10 años que se lleva en Zapopan donde no se ha podido consolidar el modelo de sustitución. ¿Qué pasa con las lonas que hemos visto en la Minerva, Pablo Lemus? ¿Y qué te ha dicho el IEPC sobre estas lonas? El IEPC de la Carolina no me ha dicho absolutamente nada. ¿Pediste medidas cautelares? Nosotros interpusimos una queja ante el Instituto Electoral y la interpusimos también ante la FEPADE por estos hechos y para conocimiento de todo tu auditorio. Mira, Enrique, cuando entras a este tipo de chamba pisas muchos callos, sobre todo cuando implementas una política pública dura como la que hicimos nosotros. Todos estamos cansados de la contaminación visual que se vive en el municipio. ¿Cuál era el modus operandi que tenían estas personas? Bueno, pues venían las campañas, la autoridad se hacía como que la Virgen le hablaba, instalaban los espectaculares y después esos espectaculares se les prestaban a candidatos a partidos políticos para que se anunciaran. Yo lo dije desde un principio, no me voy a anunciar en espectaculares en esta campaña. En esta campaña, porque no sé si te anunciaste. Pues necesitaba darme a conocer. Ahora, ni un solo espectacular, ni una sola valla. Vamos a hacer una campaña de tierra. Empezamos a quitar espectaculares, a clausurarlos, principalmente con un personaje que se llama Francisco Padilla, alias El Pollo, que es reconocido, reconocido en toda la ciudad por sus actos delictivos. ¿También acusas a alguien que se llama Denise Durán? Denise Durán es la representante legal de Francisco Padilla, alias El Pollo, que Morena, a cambio de regalarle los espectaculares de su campaña, la incluyó en el segundo lugar de la planilla a regidores en Zapopan. Imagínate nada más el grado de colusión que se tiene. Bueno, interpusimos El Pollo, me amenazó que me iba a matar a mí y a mi familia. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco hace cuatro meses, Enrique, cuatro meses. ¿Tú crees que han llamado a declarar al Pollo? Pues, por supuesto que no, si es cuatísimo del gobierno del Estado y él lo dice a los cuatro vientos, a mí me protegen desde la Secretaría General de Gobierno. Cuatro meses que no ha sido llamado a declarar. ¿Mataron al alcalde de Gilotlán? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que el Pollo también cometa aquí un asesinato conmigo? ¿Qué es lo que espera el Secretario General de Gobierno? Es un delincuente, tiene más de diez carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General, no nada más por la denuncia nuestra, sino por muchas otras denuncias y la Fiscalía no actúa, lo está protegiendo. Es claro, tú fíjate dónde se anuncian los candidatos del PRI y dónde se anuncian los candidatos de Morena, en los espectaculares del Pollo Padilla. Se los está regalando, a cambio de su protección. Me respondes, nos queda poco tiempo, pero leemos, porque también quiero leer los comentarios y los radioescuchas. ¿Quieres ser gobernador alguna vez? Por supuesto, pero no ahora. Ahora mi compromiso es a popa. Si puedes, anuncios una frase. Ok. ¿Volverías a nombrar a Franje como tu jefe de gabinete? Sí. ¿Crees que ha habido corrupción en el gobierno de Jalisco? Sí. ¿Quién es tu rival, el PRI o Morena? Los dos. Si solo estuviera en mi diablo en la boleta, ¿por quién votarías? Nulo. Bueno, lo harías. ¿Quién sería tu secretario general de gobierno? Pero no soy gobernador. ¿Tu secretario de gobierno, secretario municipal de gobierno? ¿Quién sería? Yo propondría José Luis Tostado. ¿Quién era, quién es índico y te reemplazó? ¿Crees que debe ser legal el consumo de marihuana? ¿Con reglas claras? Sí. ¿Qué opinas de los wikis? Es un movimiento fresco y que los respeto. En la planilla de Zapopan veo pocos cuadros de MC. ¿Hay una distancia entre tú y el partido? No, y lo que intenté fue precisamente eso, traer cuadros que fueran de la sociedad civil sin militancia partidista. Somos la única planilla en el estado de Jalisco que incluyó a una persona con discapacidad en la planilla. Quiero de verdad chino implementar una política pública de largo plazo para las personas que viven con alguna discapacidad. Marce Páramo, una activista, una persona que vive con discapacidad, me acompaña en la planilla. Invité a muchos jóvenes como Mónica Magaña, tiene 22 años, era directora del Instituto de la Juventud y líder estudiantil en el ITESO. Invité a María Gómez que fue candidata a presidente de la FEU, perdió la elección, ahora me acompaña e invité también a Melina Alatorre de los jóvenes de Movimiento Ciudadano. No hay un distanciamiento, yo lo que te digo chino es, tengo la visión de invitar a gente que no tenga militancia partidista. Yo no soy militante del partido, ni lo seré jamás, ni de Movimiento Ciudadano, ni ningún otro partido. Creo que hay que invitar a gente buena de la sociedad civil a participar en la vida pública. Vamos al corte y le leemos tus preguntas y comentarios a Pablo Lemus. Nueve de la mañana con 52 minutos, Luis Manso, igual que a Forfirio Díaz, necesitas 30 años para dar resultado y dos nos libres en Zapopan de Lemus, te dice Luis Manso. No, no como Porfirio Díaz, ni como Richard Daly en Chicago, pero sí necesitamos seis años de consolidación. Con Porfirio Díaz nosotros no votábamos para que, no había elecciones, pues aquí quien decide si te quedas o no, pues es. Es la ciudadanía y a eso confiamos. Doctor Antonio Álvarez dice, buenos días, no puedo creer que Pablo diga que es apartidista, te dice. Entonces, ¿por qué no se postuló como candidato independiente? Bueno, porque la invitación que recibí fue como candidato externo desde la elección pasada y después, pues en esta elección no me iba a traicionar a quien me había invitado desde un principio. Soy apartidista y toda mi vida lo he sido y así lo seré. Te dice Luz Elvira, buenos días, Alemus, se le olvidó la seguridad en la colonia Arenales Tapatíos. Uy, en Arenales al revés, hemos hecho una gran cantidad de obras para mejorar la seguridad en Arenales Tapatíos. Date una vuelta, ¿cómo se llama? Lucy, Lucy, date una vuelta a la unidad deportiva para que la veas. Luz, perdón. Luz, date una vuelta a la unidad deportiva. Tienes ahí a un lado la colmena que platiqué el modelo hace unos momentos. Hemos reforzado con patrullaje toda la zona. Hicimos la calle Mercurio que es la calle principal de Arenales Tapatíos en concreto hidráulico, banquetes con accesibilidad universal, luminarias. Arenales Tapatíos de verdad le estamos metiendo muchas, muchas ganas como otras colonias como Villas de Guadalupe, la mesa colorada, San Juan de Ocotán. San Juan de Ocotán tenía 20 años en el abandono, dénse una vuelta para que vean ahora San Juan de Ocotán o Tezistán. Chino, ayer metimos 10 mil personas en el arranque de campaña en Tezistán porque la gente está feliz, estamos haciendo calles y renovamos toda la plaza pública, el mercado, estamos haciendo una unidad deportiva, estamos transformando verdaderamente el municipio. 8515, ¿qué ha pasado con las luminarias? ¿Va a continuar con la misma licitación o hará una nueva de ser reelecto? No está decidido, estaremos viendo qué es lo que procede con la cuestión jurídica de la propia concesión. Enrique, buen día, felicidades una vez más por tu capacidad para tratar los temas que nos importan y duelen los ciudadanos de pie, un abrazo para ti, te mando un saludo a Pablo Lemus. Gracias. Javier Caso, gracias por la fotografía, ahorita la reviso, 5013. Lemus, ¿por qué tantas obras al vapor al final de tu administración? ¿Cómo cuáles? No sé, dice, ¿cuáles ocasionan caos y son unas trampas mortales acá en Cusea, Tabachines, Tren Ligero, a diario accidentes y fallecimientos? Son obras del gobierno del estado, las que mencionas, la del Cusea, la del periférico, es obra del gobierno del estado, no es obra del municipio. Bueno, Ofre, muy buenos días, saludos a Pablo Lemus y pregunto si puede intervenir la calle Insurgentes de la colonia Temajac del Valle por el lado de la barda del Panteón, porque la gente tira mucha basura. Es intervenirla, a ver si me puede dar más datos, intervenirla en qué sentido, a ver si me... Mándanos los... Que me lo manden, sí, a mis cuentas de redes sociales, Twitter, Facebook, lo que quieran, Instagram, Pablo Lemus N. Hola Enrique, solo para comentar que Pablo Lemus es y será el presidente municipal más respetado por mí. Gracias Pablo Lemus, aprovecho para pedirle que en la obra de la avenida Guadalajara, a ver aquí se... En la avenida Guadalajara, si estamos haciendo una avenida completamente nueva para conectar, digamos, tenemos la zona de carretera Colotlán con la zona del Tigre. Sí, que... Buen día y felicidades al programa por tu invitado, nuestro presidente de Zapopo, estoy seguro que sí queda como presidente, te dice Jaime Hernández. Muchas gracias Jaime. 7-7-6-69 nos manda una encuesta electoral, pero es para la presidencia de la República. Mauro García, Pablo, a mí me debes la seguridad, yo no puedo traer un buen auto ya que vivo en Zapopan, el segundo municipio con más robos de autos a nivel nacional. Lo hablamos, es el principal pendiente de toda la República Mexicana y le estamos metiendo en mucho y es más, para quien quiera ir a conocer el modelo que tenemos del C5, sería bueno que se dieran una vuelta. Seguirán los operativos en ese tema. Oscar Castellá, buen día, ¿a quién quieren engañar? Tan solo para una visita de protección civil tardan 60 minutos, ¿cómo puedo abrir un negocio en 48 horas? Te pregunta Oscar. Ahí les va, entran a la plataforma de Digitrámite, llenan todos sus datos como persona física o persona moral, al día siguiente reciben un correo electrónico y pueden imprimir su licencia municipal, giros A y B, giros blancos, aquí no se pueden, giros negros, y después se dan 30 días hábiles para que se presente toda la documentación ante el municipio, entre ellos el dictamen de protección civil y demás. Si por algo que no es el caso protección civil no llegara a hacer la revisión en esas fechas no es un problema del comerciante sino que es un problema directamente de la administración. Intenten utilizar este tipo de herramientas, son verdaderamente novedosas e incluso se están replicando a nivel nacional. Jesús, las encuestas dan como ganador a López Obrador y en Jalisco al señor Alfaro. Su invitado dice que el gobierno federal nos tiene olvidados con estos personajes que están peleados nos va a ir peor. No creo. ¿Tú tendrías puente con Andrés Manuel López Obrador? Yo tengo que tender puentes con todas las autoridades que sean electas democráticamente con el presidente de la república, el gobernador, mis demás compañeros presidentes municipales y así lo demostré. Siempre he tenido diálogo y acuerdos con todos. 40-03 Lemus, muchas gracias por las becas. Aquí te preparas. A mi hijo le ha ayudado mucho pues estudia bachillerato técnico y los materiales son costosos, te dice Araceli. Muchas gracias Araceli y bueno pues ahí está el modelo. Nosotros le apostamos a la educación, no a regalar despensas. Nos dice también Néstor Sánchez. Buen día Enrique, el candidato habla sobre las obras que hizo pero eso es parte de su obligación, no debemos aplaudir lo que él y los políticos hacen, es su responsabilidad dicen esto. Es que los de antes no hacían nada. 24-65, buenos días señor Lemus, ¿por qué entrega, entre comillas, obras incompletas? Ese mes se entregó la obra de concreto hidráulico en avenida Base Aérea pero al día de hoy la lateral de esta avenida y Juan Gil Preciado sigue incompleta y genera un problema de tráfico. Base Aérea, no, Base Aérea se entregó hace cuatro o cinco meses, no sé a qué obra se refiera pero nosotros entregamos Base Aérea hace aproximadamente cinco meses, por cierto, para conectar toda la zona digamos de aviación y Ramón Corona con la de carretera Tezistán y nuevamente hicimos una obra en seis carriles concreto hidráulico, banquetas con accesibilidad universal, la misma que hicimos en Ramón Corona frente al TEC de Monterrey que era un desastre esa calle tenía diez años sin poderse hacer, nosotros llegamos y la construimos y vean la calidad con una ciclovía por cierto también. Pablo Lemus está con el frente a nivel nacional o con AMLO te dice. Lo he platicado hace unos momentos Por el frente, ¿no? Yo no me meto, no estoy metido en las campañas nacionales No tienes un voto, votarías por Ricardo Anaya Yo votaría por Ricardo Anaya Pablo Lemus, gracias por haber estado con nosotros y ojalá tengamos posibilidad de volver a platicar en la campaña Pues órale, pues invítame nomás con eso Te invitamos con gusto Gracias, Chino y gracias y feliz día del niño Nos vamos, mañana estamos aquí en vivo es día internacional del trabajo platicaremos de este y más temas Soy Enrique Tucenia hasta mañana a las 9 ¡Gracias!